Hasta la consumación de los hilos. Camina, errante, Samuel, porque yo te lo ordeno. Sicturión, dejadme pasar. ¡Alto ahí! ¡No puedes pasar! ¡Haremos órdenes de Poncho Pilatos! ¡Que nadie se le acerque al reo! Sicturión, tengo algo que reclamarle a este hombre. ¡Escúchame bien! ¿Qué no entendiste? ¡Que traemos órdenes de Poncho Pilatos! ¡Que nadie se le acerque al reo! Sicturión, déjalo pasar. Está bien. ¡Pero sé breve! ¡Pero sé breve! ¡Déjalo pasar! ¡Pasareno! ¡Subre! ¡Subre como yo sufrí cuando te pedí que curaras a mi esposa y no lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Subre! ¡Subre, Nazareno! ¡Mi esposa ahora ya murió! ¡Subre, Nazareno! ¡Y camina! ¡Camina hacia el Golgo, Tabía! ¡Te falta mucho por recorrer! ¡Ja, ja, ja! ¡Camina! ¡Samuel! ¡Dame agua de tu pozo! ¡El agua de mi pozo es para mí y toda mi familia! ¡No para impostores como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Samuel! ¡Déjame sombrar tu higuera! ¡La sombra de mi higuera es para mí y mis animales! ¡Porque yo te juro que si tú te sombrarías en ella! ¡Juro que se secaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Camina! ¡Camina, Samuel, que te falta mucho por recorrer! ¡Camina! ¡Samuel! ¡Mi tiempo está por terminar! ¡Más sin encambio tú! ¡Yo quise recogerte! ¡Como la gallina recoge sus puyuelos! ¡Pero no quisiste, Samuel! ¡Ahí encontrarás una mujer! ¡Que trae tus sandalias y tu báculo, Samuel! ¡Camina, errante, Samuel! ¡Yo te lo ordeno! ¡Errante yo! ¡Errante yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás seré errante, Nazareno! ¡Jamás seré errante! ¡Y tú, camina! ¡Camina, que te falta mucho por recorrer! ¡Camina, Nazareno! ¡Ja, ja, ja! ¡Samuel! ¡Samuel, calla, hijo mío! ¡Ya no penses más al Señor! ¡Eres el hijo de Dios! ¡Mira, hijo! ¡Es el curón de mis piernas y yo no puedo caminar, hijo mío! ¡Madre! ¡Pero cómo es posible! ¡Si yo te dejé en la cama! ¡Dime quién te curó! ¡Quién te curó, madre! ¡Eres el curón de mis piernas y yo no puedo caminar! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No puedo ser errante! ¡Tú también me abandonas, madre! ¡No me abandonas, madre! ¡No me abandonas! ¡No quiero ser errante, madre! ¡No! ¡No! ¡Mira, hijo mío! ¡Mira! ¡Señor! ¡Tú que sabes cuántos son con amarte al perder a tu hijo! ¡Tú que sabes cuántos son con amarte al perdón! ¡Tú que sabes cuántos son con amarte! ¡No! ¡Tú que sabes cuántos son con amarte al perder a tu hijo! ¡Mira, hijo mío! ¡Tú que sabes cuántos son con amarte al perder a tu hijo! ¡No me abandonas a tu hijo! ¡Y no estorbes el paso! ¡Senturión! ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Hágalo caminar! ¡Soy equipista! 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 El Señor de Galilea 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 Y vemos a un Jesús ya muy cansado Recordar que la presentación empezó a las 11 de la mañana del día de hoy Y a pesar de la lluvia pues el recorrido se sigue llevando Ya está a punto de llegar a la mañana del día de hoy, ya está a punto de llegar al cerro de la mañana del día de hoy, ya está a punto de llegar al cerro de la Tepetzi Y ya está a punto de habermos según laogería a los que sale a la mistakenidad de hoy, ya está a punto de llegar a la surrounds del día de hoy, ya está a punto de llegar al cerro de transferred ¡Vamos! 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 ¡Estamos en los puertos! ¡No podemos! ¡No podemos levantar a los políticos! ¡No podemos levantar a este bandero! ¡No podemos levantar a ese tipo! ¡No se va, no se va, no se va! ¡No se va, no se va, no se va! ¡Vá, que te va! ¡Arriba! ¿Dónde están los sectores, no se va? ¡Están los colos! ¡Ahí está, no se va! ¡Está, no se va! ¡Ya vemos a Jesús muy cansado! ¡Ya es la tercera caída del Viacrucis! ¡Vamos a Jesús ya! ¡Deteriorado! ¡Cansado! ¡No estoy en mover! ¡No puedes parar! ¡Caemos órdenes! ¡Que nadie todavía pasa alrededor! ¡Espera que no se va, no se va a tener una tercera caída del Viacrucis! ¡No se va, no! ¡Eso es la tercera caída del Viacrucis! ¡No se va! Señor, cuánto sufren mis zapatos, llevas el rostro cubierto de lágrima, de polvo y de dolor, permíteme encugar tu rostro en este patio. Señor, cuánto sufren mis zapatos, llevas el rostro cubierto de lágrima, de polvo y de dolor. ¡Lantírate! 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 ¡ Jesús de la Comunidad de Equipan de Morelos en el Quetzinco Pueblo agradecemos si nos pueden ayudar a compartir la transmisión ya estamos llegando a hacer toda la tripecha y ya son los momentos más duros y fuertes de esta representación ¡Vamos! ¡Guerda! 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 Venga a caminar, deseprisa. ¡Vámonos, Neno! ¡Vámonos, Neno! ¡Vámonos, Neno! Recuerden que es la página oficial del cuadro artístico San Felipe de Jesús de Actipan de Morelos. ¡Vámonos, Neno! 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 ¡Vámonos! 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 Está muy agotado Debemos buscarle a quien ayude ¡Sí! 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 ¡Ayude! ¡Besú! ¡Besú! ¡Ayuda a este hombre! ¡A cargar con su cruz! ¿Por qué tenés que cargar a la punta un condenado? ¡Escúchame bien! ¡Besú! ¡Obedece! ¡Y ayudarle! Ok, te voy a ayudar Solo voy a dejarles claro Que voy a cargar la punta un condenado Porque yo soy inocente ¡Vamos! ¡Ayudarle! ¡Anna! ¡Ven! ¡Besú! ¡Ábrele! ¡Besú! ¡Ándale! ¡Besú! 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 ¡Vamos! 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 Pero algún día se veré a la vida de mi maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Un lado y el otro del lado Un lado y el otro Ya estamos en la última estación Cuando Jesús es despojado de su manto Y este manto A su vez Es sorteado entre los soldados Para borrarse de Jesús También En la cruz Fue colgado un letrero en el cual decía Rey de los judíos Los dos ladrones Fueron crucificados junto con Jesús Uno Ladrón Llamado Gestas Y el otro ladrón Llamado Dimas Y el otro ladrón Gracias. 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 Ya, ya, ya. Gracias. y 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 Gracias. Señor, ¿por qué me has amparado? Señor, que de verdad te amamos, estamos contigo. Juan, en verdad te digo, que de verdad estás conmigo, Juan. He ahí a tu madre, madre. He ahí a tu hijo. Y en verdad te digo, Dios, salva a ti mismo. Y sálvanos a nosotros que estamos sufriendo. No ofendas más al Señor. Señor, nosotros estamos pagando por nuestros delitos. Pero es este hombre. ¿Qué pecado ha cometido? ¿Qué delito ha hecho para merecer este castigo? Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu santo reino. En verdad te digo Que desde hoy Estarás conmigo en el paraíso Todo está acostumado Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Por orden de Poncio Pilatos Vengo a que me traigan el cuerpo De Jesús Verifiquen La muerte del nazareno Y a los ladrones Quebrarles las piernas Buenas tardes Buenas tardes Bajarlo Y entregárselo a esta mujer ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¡Hacarlo! ¡Hacarlo! Gracias. 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 La representación inició a las 11 de la mañana en el centro de Actipan para terminar aquí en Actipan, en el cerro de la Tepetzi. Estamos terminando aproximadamente a las 6 y 7 de la noche, esto debido a la lluvia, pero aún así la representación sigue llevando a cabo para poder terminar en el cerro de la Tepetzi. Gracias. 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 ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Para qué será? Pues es así como ha terminado la representación del Viacrucis de Jesús aquí en la comunidad de Actifan de Morelos. En un momento le pediría al señor Pedro que él es el encargado de esta presentación aquí en Actifan de Morelos. Él ya lleva 39 años a cargo de llevar esta presentación. Y agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo a través de sus redes sociales. Estuvimos transmitiendo desde la página oficial del cuadro artístico de Actifan de Morelos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Don Pedrito, ahí quédese en usted. ¿Algunas palabras para concluir esta presentación del Viacrucis, don Pedro? Bueno, pues les damos las gracias a todos los que estuvieron mirándonos en esta representación de la pasión y muerte de Cristo. Tengo 39 años ya de presentación, entre más, creo que un poco de experiencia que vamos teniendo para esta representación. Les damos las gracias y les estamos invitando a todos los que nos vean para el año siguiente, para participar en este santo Viacrucis. Comenzamos a ensayar el día en enero, a principios de enero. Los esperamos con los brazos abiertos, los que gusten participar. Gracias, les damos a todos. Muchas gracias, don Pedro. Pues así como acabamos nuestra transmisión, agradecerle a todos los que nos estuvieron siguiendo nuevamente. Nos vemos el próximo año en cuadro artístico de Actifan de Morelos, la comunidad de Acatzingo Pueblo. Gracias.